Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ¡qué ojos más lindos no he visto yo! Hay quien pudiera mirarse en ellos, hay quien pudiera mirarlos más. Gozando siempre de sus destellos, ¡qué ojos más lindos no he visto jamás! Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten. Que hasta la vida daría por ti. Lejos del ángel que adoro tanto. Lejos del ángel que adoro más. No tengo dicha, no tengo calma. Me duele el alma de tanto amar. Hay unos ojos. Ya te extrañábamos malvada, ¿dónde estabas?